En verdad, todos los días ando con mi chatease, caminando bien fresh, como chicle de ensin. Sigo con mi día, caminando en mi bloque duro, con el gato bien seguro, por si beche rompe uno. You know, they don't know, que yo tengo lo mío. Look at real hood, que te das calor frío. When I look at you, te mojas todos los calzucillos. Silly motherfucker, piensa que yo no soy nada, sigo black en wifi, aunque abre mucho ca-ca-h. Black, es mi residencia, hate motherfuckers que venimos con potencia. Oscuro el día, ha llegado su fina. ¿Te te dice, papa? Dream to think, smoke to laugh. This crazy-ass day, had to come to a life. Evidencia el Iba, ya huele a mi chatease in a bag. Yo, it's time to go, man, it's time to go, yeah.